Hola, buenas tardes a todas las people de YouTube. Estamos aquí en Santa Tecla, en mi casa. Y lamentablemente perdí mi teléfono. Fui a hacer unas cositas ahí a Santa Tecla. Andaba regalando unas cosas y... No sé qué pasó, le salieron patas al teléfono, ¿no? Pero tal vez alguien que lo necesite más que yo, lo tiene, ¿no? Y lo que he hecho es que estoy aprovechando este tiempo para pintar mi casa. No estoy trabajando. Quitaba una amiga mía, me vino a ayudar ahí a lavar los vidrios. Para poder lijar los balcones. Y después pintarlos, ¿no? Y ahí vamos poco a poco. Ya terminé la gran mayoría de la pintura. Hay cosas que tengo que hacer todavía. Pero la gran mayoría ya la... Ya la pinté. Se está viendo bien, ¿no? Me vamos poco a poco. Pero sí me falta mucho. Tengo muchas cosas que hacerlo. Tengo que limpiar eso y hay que hacerlo profesionalmente, no a lo loco. Entonces, hey, aquí está mi amiga. Se la presento ahí cuando quieran algún fresquecito ahí. De los mejores frescos aquí en El Salvador. Los de Cora, de Chorro. Aquí me cheras y los puedes hacer lo que quieras. ¿Sí o no, hermano? Así es. No, he shorty. She's pretty cool, man. You know, she be out here doing her thing. She be out there hustling. She came out here, help me out. I'm going to break off, you know, a little quick 10, 15 beans. You know, ain't nothing. But she cool peoples, man, you know. She be getting it in. You know, her mom's real sick. You know, she be trying to do what she can. ¿Sí o no, mamá? Que usted es bien camellosa. Así es. Ahí la mami todos los días ahí se levantan las tardes a vender fresquito. Pero bueno, es de meterle. Y no se preocupen que no me ha llevado el régimen. Que estoy aquí pintando la casa. Y como les digo, lamentablemente no tengo teléfono por el momento. Pero aquí mi amiga me ha prestado el de ella para grabar este video. Lo voy a editar rápidamente. Aquí en El Salvador, ¿ves? Puros frijoles y tortillas, mamá. No, pues yo realmente en los Estados Unidos aprendí a hacer muchos trabajos. Es un poquito de todo. Aprendí a hacer electricidad, plomería, pintura, jardinería, mall removal. Hubo muchas cosas aprendí a hacer en los 20 años que estuve en los Estados Unidos. Y aquí los estamos aplicando en mi casa, ¿no? Las poquitas cosas que yo aprendí en los Estados Unidos. Siempre las he aplicado aquí en mi hogar, ¿no? Y aquí está mi amiga que me vino a ayudar un ratito, ¿no? Y siempre que necesito ayuda le llama a ella. Y hoy aquí abajito y me colabora. Y les voy a mostrar un poquito, ¿no? De lo que he estado haciendo estos días. Lamentablemente perdí mi teléfono. Y no he podido grabar. Vino ella y me está ayudando con el limpiando los vidrios. Y me prestó el teléfono para poder grabar este video, ¿no? Y les voy a enseñar un poquito de lo que aprendí en los Estados Unidos yo. Y lo estoy haciendo aquí. He estado una semana entera pintando. Y ya voy muy avanzado. Ya le di dos manos a las paredes. Ah, ya comencé aquí abajo. Y ahí vamos, ¿no? Poco a poco. Cuando termine toda la pintura voy a comenzar a hacerle diseños. Aquí para tratarle de hacerlo bien. Y todo esto yo lo aprendí en los Estados Unidos. Y le guste a quien le guste. Digan lo que digan. Nosotros en los Estados Unidos somos los mejores. A nosotros nadie se los compara. Nosotros somos los mejores trabajadores en los Estados Unidos. With the backbone of the country. Truth be told. Y uno aprende muchas cosas en los Estados Unidos. Allá uno no hay techo gratis. No hay comida gratis. Hay que trabajar. Y yo gracias a Dios aprendí muchas cosas, ¿no? Como les decía. Aprendí jardinería, plumería, electricidad, pintura. Muchas cosas aprendí en los Estados Unidos. Unos 20 años que viví ahí. Y ahí vamos, ¿no? Poco a poco. Ahorita ya casi termino con la pintura. Y le voy a comenzar a hacer diseños, ¿no? Por ejemplo, así como este, la tubería. Voy a pintar el techo. La lámina ahí para que no se vea así. Y le vamos a hacer muchos diseños aquí a las paredes, ¿no? Diseños que aprendí a hacer en los Estados Unidos. Pero ahí ven, ahí vamos poco a poco, ¿no? Ya estamos haciéndole unos pequeños diseños. Como por ejemplo aquí una tubería que le he metido varios colores. Y aquí le vamos a hacer unos diseños también a la jardinería, a la jardinería, perdón. El muchacho del vivero me iba a regalar todas estas plantas. Pero yo le dije que le iba a dar 30 dólares por ellas. Ya planté unas. Las otras aquí las tengo. Les estoy haciendo diseños. Para que se vean bonitas, ¿no? En el futuro. Las plantitas hay que cuidarlas desde chiquitas. Para que vayan agarrando su forma. Como uno quiere que sean. Por ejemplo, este árbol. Tal vez lo planteé hace como 5 o 6 años. Y originalmente era como este. Pero miren cómo está ahora. Y poco a poco yo lo voy. Amoldando a mi gusto el arbolito, ¿no? Le he puesto una veranera en medio. Las macetas ahí, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Con el jardincito. Falta, como le digo. Sembré todos estos piecitos de rosa. A ver si se me pegan. Y ahí estamos. No tengo mi palo de naranja. Y sembré un palo de marañón japonés. Y aquí estamos, ¿no? Con mi amiga. Ahí está echando su cervecita para... Para la calor. Y yo, lamentablemente, ya no estoy tomando. Pero... Ahí que se la tome a mi salud. ¿Sí o no, mi amor? Sí. Mándale un besito, pues, ahí a toda la mara que te está viendo. Ahí está, güey. Para que vean que no es la pica. Mi chera, pues, es bonita, pero no es la pica. Y así son aquí las tecleñas. Hey, but we're chillin' out here, man. You know, I'm doing my thing out here. Unfortunately, I lost my phone. But, you know, it is what it is. I can't... I'm not mad about it. Hopefully, the person that took it for me needs it more than me. And it'd be more useful to them than it is to me. And it'd be more useful to them than it is to me. Como les estaba comentando, no es que me había llevado al régimen, nomás de que... Perdí mi teléfono y no puedo grabar, ¿no? La muchacha me prestó el teléfono de ella y estoy grabando con el teléfono, ¿no? Pero todo bien, gracias a Dios, aquí pintando mi casa. Tal vez me tome un par de días más. Ella me va a estar ayudando. Con cosas pequeñas, ¿no? Y ojalá que me quede bonito aquí, ¿no? Le estoy poniendo mucho esmero, que se mire bien mi casita, ¿no? Y ahí estamos. Y muchas gracias por el apoyo a todas las personas que se han suscribido a mi casita. Que me están apoyando. Se les aprecia y un saludo a toda la gente, ¿no? A la gente de México, a la gente de Australia, a la gente de España, a la gente de Europa. Gente que me siguen y, por supuesto, ¿no? A todos los salvadoreños de todo el mundo, a todos los paisas, ¿no? Se les quiere. Muchas gracias por el apoyo. A la gente de Los Ángeles, a George. From, 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 ahí desde North Hollywood. Se me están mandando buenas vibras. Y I appreciate it, I really do. Mucha gente me comenta y me da buenas vibras, ¿no? Y hay gente que comenta, pero yo respeto sus comentarios y no los porro, los dejo ahí. Porque la gente tiene la libertad de opinar lo que quieren, ¿no? Pero yo realmente soy una persona trabajadora. Desde que he venido aquí a El Salvador he trabajado. Al principio estuve en un comedor dos años y después me metí al cursante. No estaba en la industria del cursante como por, creo que por seis, siete años y ahí. Y me va bien, ¿no? Me va bien, gracias a Dios. Y ahorita hemos decidido tomar una pausa en eso y vamos a dedicarlos un rato a lo que es el YouTube. A ver qué pasa. Pero muchas gracias por el apoyo. Realmente se les agradece a todas las personas que dejan buenos comentarios y me dan buenas vibras. A ver si mucha gente comenta por qué yo hablo en inglés y en español. Pero lo que pasa es que hay muchas personas que viven mis videos que no hablan español o no hablan un perfecto español. Y ellos quieren ver cómo es aquí el país, ¿no? A ellos les gustan mis videos y yo trato de demostrarles un poco del día a día de la vida del salvadoreño. Como ahora, no estoy en mi casa gritando, ya me está ayudando. Esto es lo que nosotros hacemos aquí en El Salvador, ¿no? Entonces eso es lo que yo trato de hacer en todos mis videos. Salgo a las calles, comparto las realidades de la vida, ¿no? A gente que les gusta ver eso y ellos hablan inglés, ¿no? Si usted se da cuenta, ahí están los comentarios. Hay personas que los dejan en inglés y en español. ¿Por qué? Porque ellos quieren que las personas escuchen su comentario y lo puedan entender ambas personas, en inglés y en español. Por ejemplo, la gente dice, hey, Don P, you're doing a great job. Y también pone en español, hey, estás haciendo un buen trabajo. Porque eso es como para que ustedes se den cuenta de que, así como yo, la audiencia quiere compartir con ustedes en ambos idiomas. Porque, lamentablemente, muchas personas no hablan español, pero son salvadoreños. A mi hija nació en los Estados Unidos. Tal vez su español no es el mejor, pero que se hace, ¿no? Él nació en los Estados Unidos y mucha gente, lamentablemente, no habla mucho español y habla inglés. Así que yo ya sabía, así, así que yo ya estaría haciendo en inglés, también porque yo entiendo que mucha gente no habla español. Pero todavía estarán viendo mis videos, pero lo que tienes que entender es que yo soy salvadoreño y estoy en el Salvador. Y aunque tal vez muchas personas no hablan inglés, por respeto a que soy salvadoreño y por respeto a que estoy en el Salvador, y yo me conduzco en español, aunque hablo inglés. Y la mayoría de mis personas que seguen mi canal, la mayoría de ellos hablan en inglés que hablan en español, por lo tanto. Pero, además de la razón, quiero compartir mi país con todos. No importa. No importa donde eres, pero, ya sabes, quiero compartirlo con ustedes. All right, man. Y'all stay safe, man. Si hay alguien que viene aquí, de arriba, y están tratando de retirar de un teléfono, como $200, $300, yo voy a conseguirlo. Y si hay un teléfono, me tengo un teléfono, me tengo un teléfono. Como dije, Lil Shorty, me dejó un teléfono real rápido, para poder hacer este video. Pero, ya sabes, me encanta, me encanta, yo estoy esperando, from Cali, Texas, yo voy a hacer nada por la raza. Makata Pot, en Califas, Southwest Indo, Flea Markling, Texas, Roosevelt, Queens, y Columbia Road, en Washington, D.C. ¿Qué onda, mamacita? ¿Va a querer algo latiendo o qué? Bien, unos cigarritos, una cervecita Nada más, algo, otra cosita que le antoje Unas churritas, una manita japonesa Está bueno, mamacita, ya casi coronamos esto ahí para comenzar a lijar y ya sabes